Hola, muy buenas, bienvenidos a otro capítulo de Destiny. Hemos seleccionado una misión en la Tierra, así que allá vamos. Bueno, pues sí, el orador lo ha pedido, vamos a ello. Una oscuridad interior. Ahí hay un vándalo, nivel 2. Ahí hay un avizón. Fuera. Otro viejo, fuera. Vamos. ¿Cuándo va a desaparecer el esto en medio de la pantalla? ¿El mensaje o qué? ¿Sabes? Este lugar tenía que ser increíble antes del colapso. Miles de humanos subiéndose a naves colonia para construir ciudades en otros lugares. Y ahora los caídos recogen sus huesos. Está desaparecido, tío. No desaparecía el mensajito. Pues tiza, polillero. Colina arriba, el edificio del radar. Eso es el observatorio. Vale, vamos a ello. Fuimos por este avión. Vio una nave, entonces a ver... Ahí hay un avijón. Vio por mí, lo he visto. Fuera. Uy, ahí está ya. Bueno, en Destiny no tienes que estimar a los enemigos. Eso es lo que he podido ver en las partidas que llevo. Porque el enemigo que menos te lo espera está detrás tuyo, te pega la hostia y... Y bueno, como son del mismo nivel, se igualan a ti. Pues... Siempre tienes que estar así. O sea, no pillas niveles enemigos fáciles. Alguna vez sí que pillas algún enemigo fácil. O sea, de nivel muy inferior. Pero... ¿Veis? Estos son de 7. 7 y así del 3, tío. Me va a costar matarlos. No, no tanto. De total, los puntos que sumo son los mismos que... Bueno, en esta cueva. Bueno, tengo que ir arriba. Voy a seguir subiendo. Voy a ver el equipo. Ahí veis que tengo nivel 3. Defensa 71. No tengo nada para cambiar. Seguro que hay un capitán. Sí, veis. Con ese ojito. Ojito con el capitán. Ahí se las gasta. Oj, oj, oj. Punta bien. Ahí se la recupera el escudo. Ahí está, ha caído. Ya me queda ese tío. Ese vándalo. Fuera. Eliminado. Por allí no tengo que ir. Vamos a avanzar. Esto entra dentro del modo historia. Luego tenemos el asalto, patrulla y demás. Yo le iré enseñando poco a poco. Es una de las estaciones del observatorio para contactar con las colonias lunares. Reaparición ilimitada. Complejo lunar. Complejo lunar. Zona de oscuridad. Pues aquí, ojito. No hay salida. Los caídos la han señalado. Que bien. Puedo abrirla. Pues venga, pues venga. La tiradilla. El espectro. Y supongo que tendré que protegerlo aquí mientras, ¿no? Lo típico. Vamos a ver. Los caídos no querían que nadie entrase. Tengo que mejorar. En el 15. 17. 13. 18. Esto es para desescriptar. Bueno, lo dejamos así. Voy a cambiar el brazalete aquí en un punto solo. Ahí vienen. Ahí vienen estos. Estos corren, tío. Vaya, 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 vaya. Fuera, 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 bicho. Fuera. Uy, 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 uy. Ahí hay un alcohólico. Estos son jodidos, eh. Se abranzan así. Malo. Vamos a poner música tensa. Acompañando el momento. Bien, no hay nada, ¿no? Por aquí arriba. Aquí hay una mapa. Si me salgo flotando en el aire, tienes que destruirlo. No, más de estos no. Más de estos no, tío. Vale, ¿dónde está la maga? No, no, tío. No, no, no. Fuera, 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 bicho. Y si me esconde. Me esconde bien aquí. Un porrazo. Bueno, que ha recuperado rápido. Voy a... Voy a... Placallos estos. Ahí está la maga. Eso lo que flota es la maga. Otra porgenia de AIR. Ahí se juega la maga. Que es el boss final de esta misión. Supongo. Nueva carta de Grimorio lograda. Me han dado una pistola. Duque me... Me K10. Bueno. No sé si me damos a la maga esta. Pero los sacóritas no paran de salir. Mientras no salgan lacallos aún. Puedo aguantar. Y si me marca como objetivo ella. Uf, uf, uf. Estoy muy verde todavía este personaje para estas cosas. Ahí, 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 ahí. No, tío. Me quedan dos ráfagas. Ahí está. Ya ha caído la maga. Sí. Ya ha caído la maga. Misión cumplida. La colmena lleva siglos sin pisar la tierra. Esa maga es de la luna. Pensaba que estaban contenidas allí. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Os espero en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!